Buenos días a todos, como andan acá, Seba Audio King, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy estamos en el taller porque vamos a realizar una nueva instalación Vamos a armarle a esta Amarok que tengo acá atrás, un equipo de sonido re picante Y lo vamos a hacer juntos en este video, te voy a mostrar los componentes, te voy a mostrar la instalación Te voy a mostrar como lo salimos a probar y como hacemos para que este equipo explote al 100% Antes de continuar con este video te dejo mi Instagram que es arroba seco con bajo audio king Y un mensaje de nuestro patrocinador Esto que tenemos acá es lo que Fabri, el dueño de la camioneta, nos trajo Que ya tenía de audio anterior y es lo que vamos a reutilizar para armar este equipo Tenemos dos bichos de 15800, tenemos 8 driver JBL de 250X Le vamos a poner dos medios de 10, Hard Power y los Twitter Eros Y acá tenemos los amplificadores, esta de Camilo 800 para los SUV Y tenemos una Sound Digital 800 y una Stetson 400.4 para lo que es medios, driver y Twitter Obviamente procesador para configurar y que el equipo suene como tiene que ser Pero esta es la parlantería que vamos a utilizar para el armado de esta Amarok Estos parlantes son los que vamos a colocar en las cuatro puertas de esta Amarok Tenemos de la línea EXL de la marca DS-18 Un juego de componentes de 6 pulgadas y medio para poner en las puertas delanteras Y un juego de coaxiales para poner en las puertas traseras Este es el juego de componentes que vamos a escalar en las puertas delanteras DS-18 EXL de 6 pulgadas y medio Aquí tenemos el medio de 6 pulgadas y medio que está muy fuerte Tanto el interior de los paneles como el alma de la puerta lo vamos a revertir con membranas y conelizantes y medio Esta es la carpintería que vamos a utilizar en esta instalación Tenemos un cajón enterizo el cual lleva dos subwoofers de 15 pulgadas, dos medios de 10 pulgadas y dos Twitter Cada parlante con su salida slot Y después tenemos dos rackeras de 4 drivers cada una haciendo así 8 drivers en total Esta es la carpintería de este equipo de sonido Cable D6 y 8 para realizar la conexión de los drivers Bueno acá tenemos el medio hard power de 10 pulgadas que vamos a utilizar para este equipo en esta Amarok Un HPS 200 Este equipo va a llevar dos subwoofers bomber de 15 pulgadas 800 RMS Estos parlantes son doble bobinas de 4 ohms Lo que conectados a una DECA 1800 Nos va a hacer que la potencia nos entregue los 1800 RMS para los dos subwoofers Haciendo que de esa forma rinda como tiene que ser Acá podemos ver el imán y las doble bobinas Es un parlante que anda muy bien, se los recomiendo ¿Estás apuntando de cielo no? ¿Cuándo vas andando? No sé Así finalmente nos quedó montado el equipo en esta Amarok Acá tenemos los dos buffers de 15, los dos medios de 10 Los dos tweeter Eros y los 8 drivers JBL Para hacer este equipo en esta caja de esta Amarok Que es una mezcla entre sonido interior y sonido exterior El cliente me lo pidió para ir andando por la calle Que vaya retumbando a pleno Los bichos papados del dueño ya los tenía Así que por eso los reutilizamos Bueno, ahora estamos probando los cuatro parlantes de S18 Que están conectados al estéreo, a ver Sería que el máximo sería por acá Que están conectados al estéreo, a ver Soy loco, como para esa chanquina Mira, siempre hay un gil que sepa dar la vuelta Salgo por la noche y vuelvo cuando pinta el sol Como que me voy a decir Y aunque soy Una loca, una bandida No necesito papeles, yo me necesito No te hablan conmigo, no te hablan conmigo Yo tu crepa, tu mamá y tu turra Por la noche soñar con esta burra Esta es la casa No necesito papeles Mira, ya está No necesito, no necesito Heroin La Shabana El体 No necesito La Shabana ¡Esto es el remix! ¡Vamos, vamos, vamos! Ella tiene el culo en las tetas como la croneli Si te invita a ver una peli, va pa' ver la peli Vengo y acepto un 4-0, vamos a los pelis Ven y quítate la ropa y dejate los pelis Ella tiene el culo en las tetas como la croneli Si te caminas de la peli ¡Vamos! 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 ¡No! Bueno, nos vemos mañana con un nuevo video Con el próximo vlog, creo que va a ser mañana Saludos ¡Suscríbete!